Pues en los próximos minutos vamos a hablar de cine y también de historia, porque nos acompaña José Luis Matoso. Él es gerente de la productora audiovisual La Ventana Invisible y nos va a comentar un poco el nuevo proyecto que está desarrollando. Es un proyecto de acción social, acción local, perdón, un diviero gato y de un documental muy especial que también pues está ideando y desarrollando en este momento. Muy buenas tardes José Luis. Buenas tardes. Eres natural de Benauhan, guionista, director de documentales, algunos se han emitido incluso en programas como Documentos TV de la 2 de Televisión Española y gerente, como decíamos, de la productora audiovisual La Ventana Invisible. Para empezar, cuéntanos un poco cómo nace y cuál es el objetivo de este proyecto de acción local Un Didero Gato. Bueno, pues nace con la primera idea de hacer un documental sobre Un Didero Gato y sobre la construcción del pantano de Monteja, que es el pantano de los caballeros, que está muy vinculado con la cueva, la construcción de ese pantano. La primera idea era hacer un documental, pero luego pensamos de alguna manera en transformarlo en un proyecto más ambicioso. Así que hacer algo más que hacer un documental. Aprovechar, digamos, por mi experiencia como haciendo documentales, sé que cuando hacemos un documental se generan muchas cosas alrededor de un documental que normalmente se desaprovechan, pues desde información a actividades con los niños, educación, ¿sí? Y la idea era aprovechar todo eso que iba a generar el documental y no dejarlo perder. El proyecto Un Didero Gato es hacer el documental y aprovechemos todo lo que se genera en torno a hacerlo, ¿no? Sí, porque hablamos del documental El gato y los caballeros. No es así que además cuenta una historia muy interesante que repercute a prácticamente toda la comarca. Cuéntanos un poco de qué va este documental. El título es provisional, porque es el título del proyecto, no sé en qué acabaremos, pero sí, cuenta la historia de la construcción del Pantano de los Caballeros o Pantano de Monterjaque. Este pantano fue el mayor pantano de Europa en su época y en su forma, un pantano abovedado. Fue construido por las mejores empresas europeas, ¿sí? Por encargo de Sevillana, Compañía Sevillana de Electricidad. Pero tuvo el problema de que cuando terminaron el pantano se dieron cuenta de que el agua se les iba por las fisuras del terreno, por la base del terreno. Ya creían ellos que lo iban a poder solucionar desde el principio, sabían que ese problema lo iban a tener, pero no pensaban que iba a ser tan grande, ¿no? Al final, se pegaron como tres o cuatro años intentando impermeabilizar la base del pantano, cosa que al final no pudieron. Y a los cuatro o cinco años se dieron cuenta o cayeron en la cuenta de que probablemente podían solucionar el problema si entraban en un hundidero, la cueva de hundidero está justo al lado del pantano y taponaban esas pérdidas del pantano desde dentro de la cueva, porque ellos pensaban, tenían claro que todas las pérdidas del pantano iban adentro de la cueva. No pudieron taponarlo desde la base del pantano, dijeron, bueno, vamos a intentar taponarlo desde dentro de la cueva. Y ahí fue que entraron en la cueva. Hundidero y Gato, siempre se había supuesto que esas dos cuevas se comunicaban, incluso hay textos del siglo XIX que piensan, se expone esa hipótesis, pero no se había comprobado nunca que esas dos cuevas se comunicaran. Fueron los obreros del pantano, lo primero que hicieron las empresas antes de empezar a trabajar dentro de la cueva fue explorarla. Y fueron dos brigadas de obreros, uno entró por hundidero, otro entró por gato, fueron avanzando durante un mes hasta que se encontraron en la cueva. Ellos certificaron para la historia que hundidero y gato se comunicaban y una vez que exploraron la cueva, pues se dedicaron a hacer un camino por toda la cueva, de manera que de hundidero a gato se podía pasar andando y pasar toneladas de cemento y toneladas de material. Y ahí estuvieron otros cuatro o cinco años trabajando dentro de la cueva, intentando taponar las fisuras del pantano, ese es el lector, y al final nunca se consiguió y el pantano se abandonó, ya en los años 40 o 50, el pantano se empezó en el año 23, 1923 aproximadamente. Ya os digo, trabajaron las mejores empresas de Europa, de manera que la pared del pantano se construyó en tiempo récord, en apenas nueve meses. Lo que les quedaba, si hubiera construido la fábrica de electricidad y el resto de infraestructura, en un año o en un par de años hubieran terminado, es decir, para el año 25, 26 hubieran terminado. Y estuvieron, hasta que empezó la guerra civil, les decía, hasta el 31, y después de la guerra civil también estuvieron intentándolo hasta el 40 y pico, es decir, una obra que hubieran terminado en dos o tres años, se les alargó 15 años y no consiguieron los resultados, y se abandonó, ese pantano está abandonado. Se podría decir que podía haber sido una de las obras más importantes de Europa de aquella época. Sí, era el mayor pantano de Europa, ¿sí? No que podía haber sido, era, fue el mayor pantano de Europa, en forma abovedada, porque había distintos, pero era de los primeros también, no solamente fue el mayor, sino donde se aplicaron las nuevas tecnologías en pantanos, se modificó el ángulo de curvatura, también se investigó sobre el cemento, el hormigón, se inventaron nuevas fórmulas matemáticas para la curvatura de ese pantano, que fueran más resistentes, es decir, no solamente fue el más grande, sino que fue también punta de lanza de ingeniería, de la ingeniería europea, y casi mundial, de la época, ¿sí? El pantano era, eso era, la obra, la empresa que está detrás, era como la compañía de Seviana de Electricidad, pero la compañía de Seviana de Electricidad, entonces, en 1915, 17, que empieza esto, era 100% subiza, 100% capital subizo, con lo que todas las empresas que, constructoras y demás, que, ingenieros que intervieron, eran todos, casi todos subizos, pero también había empresas alemanas, suecas, las empresas suecas de sondios a diamantes, que también participaron, y que participaron las empresas más punteras de Europa, en hacer el pantano más puntero de Europa, que nunca funcionó, ¿sí? Aunque esas empresas fuesen europeas, había mucho personal de aquí, de la comarca, la mayoría. Claro, en los trabajadores, la gran mayoría de los trabajadores, los ingenieros y los cuadros, eran casi todos suizos, casi todos suizos, curioso porque casi todos suizos. No, bueno, no curiosos, eran suizos, pero bueno, podía haber ingenieros, algún ingeniero español, pero en los documentos que va a llevar a Ocas, solamente hay un nombre de un ingeniero español, el resto son todos ingenieros suizos o alemanes. Claro, pero los obreros eran todos obreros de la comarca, prácticamente toda la comarca, probablemente no haya nadie en la comarca que no tenga un contacto, teniendo una familia extensa, que haya trabajado en el pantano. Yo tengo un tío abuelo que trabajó en el pantano, probablemente tú tendrás también un tío abuelo. Seguramente. Claro, de todos los pueblos, ¿sí? Fueron cientos y cientos de trabajadores. Como no había comunicaciones en la época, se construyeron unas residencias al lado del pantano para que esos trabajadores pudieran quedarse aquí a dormir, porque no podían venir todos los días a su pueblo, a Jusca, a Gaussin, a Benahoká, de todos esos pueblos. Sobre todo, había gente de Montejaque y de Benohan, que eran los dos pueblos más cercanos. Y los obreros de Benohan y de Montejaque iban andando, iban y venían, ellos no se quedaban en la residencia, que estoy seguro, ¿sí? Pero claro, la gran mano de obra fue nuestro obrero, que precisamente ahora estamos buscando. Es decir, una de las cosas por las que estamos aquí en la radio es porque queremos entrevistar a los descendientes de esos obreros, porque los obreros ya no quedará ninguno vivo, estamos hablando de 1925. Es complicado. Claro, los descendientes e hijos o nietos que recuerden cosas que le contara su padre o su abuelo de su trabajo en el pantano. Para nosotros el documental es muy importante, porque normalmente queremos contar la historia de la ingeniería y tal, sino tan importante como los ingenieros suizos, era el trabajo humano, ¿sí? El trabajo de la fuerza, sobre todo en una obra tan, tan peligrosa como fueron esas, porque acabaron entrando dentro de la cueva, ¿sí? Hubo terremotos, provocaron terremotos, es decir, hubo una obra muy peligrosa y los que estaban al pie de cañón probablemente, no creo que fueran los ingenieros suizos, que estarían los obreros de la comarca. Entonces, nosotros tenemos un Facebook, es decir, nos gustaría que se hagan en contacto con nosotros, la gente que tenga antes, que sea descendiente o obreros del pantano y que le gustaría charla con nosotros, pues le robaríamos encarecidamente que se pusieran en contacto con nosotros. Y aquí hacemos ese llamamiento a todo aquel que conozca, no solamente a lo mejor que tenga un familiar, sino que pueda aportar algún tipo de información sobre aquella obra tan maravillosa, tan fantástica que aparecía al principio y que al final, pues, fracasó en su intento. Recordemos que tienen página web, hundiderogato.es, si no me equivoco, y también una página en Facebook que tiene el mismo nombre. Sí, hundidero-gator, hundidero-gator es nuestra página en el Facebook, sí. Pues de aquí hacemos ese llamamiento, que seguro que hay mucha gente en toda la comarca, recordemos que no es solo Ganaoja y Monterjaque, que es toda la comarca, participó en este proyecto, que se pongan en contacto con José Luis, con la Ventana Invisible, o a través de sus redes sociales y página web. Y ya para acabar, también quiero resaltar que es un documental ambicioso, porque, bueno, se quiere grabar de una forma profesional, con muy buena calidad técnica, y además participan en, codirigiendo el guión, Marta Zeyn, y para la música, un grande de nuestro cine, que es Antonio Meliveo. Exactamente, sí, tenemos un equipazo. Es decir, como guionista, tengo a Marta Zeyn, que ha sido directora y guionista de un montón de documentales para televisión española, parte de escritora, periodista, bloguera. Música, tenemos a Antonio Meliveo, que se ofreció él, en este proyecto, es un proyecto, digamos, que no cobramos ninguno, hasta ahora no hemos encontrado financiación, es decir, todo el que trabaja, trabaja por amor al arte, o por amor a la cueva, o por amor a la comarca, y Antonio Meliveo, compositor de músicos de solas, y de las películas también, de Antonio Banderas, se nos ofreció a colaborar, sin cobrar, si hiciera falta, porque le motivaba mucho el proyecto, y el resto del equipo, son dos gentes bastante contrastadas, director de fotografía de Cañete, Claudio Orozco, fotógrafo de hace 30 años, especialista en fotografía de cuevas, y de montañas, y de escaladas, y tal, así que creo que tenemos un equipaje bastante importante, aparte, hicimos un curso de realización de documentales, hace como un año, para toda la comarca, y los alumnos de ese curso, también son como los becarios, en este proyecto, además de toda la gente del pueblo, que nos tendrá que echar una mano, un día nos prestarán un Land Rover.